El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la alternativa. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este jueves 9 de diciembre del año 2021. Comenzamos con noticias que tienen que ver con el orden público porque cuatro personas, entre ellas el secretario de Planeación de Argelia en el departamento del Cauca, resultaron heridos luego de que un artefacto explosivo cayera en la vivienda en donde se encontraban refugiándose de los combates entre la fuerza pública y las disidencias de las FARC. Esta es una información en desarrollo al momento de grabar este podcast y los detalles los pueden encontrar en nuestra página de internet. En otras noticias, en medio de la polémica por el artículo de la ley anticorrupción que varios sectores han calificado como una violación a la libertad de expresión y que fue aprobada en la Cámara de Representantes tras pasar por el Senado, el presidente Iván Duque fijó su posición sumándose al rechazo. Cabe recordar que este artículo, llamado Persecución a funcionarios públicos, fue incluido en el segundo debate de la que muchos han bautizado como Ley Mordaza. Citando la declaración de Chapultepec, el presidente Iván Duque dijo, abro comillas, Como firmante y defensor de la declaración de Chapultepec, es un deber incuestionable la defensa de la libertad de prensa. Así de claro es el artículo primero de dicho maravilloso documento. Cualquier amenaza a ese principio debe ser objetada. Por su parte, el senador Carlos Abraham Jiménez, quien fue uno de los parlamentarios que firmó dicho proyecto, señaló que a estas alturas no se puede eliminar el artículo dentro del proyecto y que la que tiene la potestad de dar paso a dicho artículo es la Corte Constitucional. Con este trino el presidente me da toda tranquilidad a todos los colombianos de que ese artículo va a ser objetado por él y que claramente los congresos lo han coge. En otras noticias políticas, en el país los partidos y movimientos políticos empiezan a calentar motores y a preparar sus mejores cartas de cara a las elecciones del año 2022. En el nuevo liberalismo se escuchó el nombre del concejal de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para llegar al Congreso. Sin embargo, este dijo que no. Tengo la intención de seguir trabajando aquí en Bogotá en el Consejo. Ustedes saben que aspiré una vez a la alcaldía, bueno, yo ya dos veces realmente, la última vez en el 2019 y no quiero descartar esa posibilidad de hacerlo en el futuro. También se conoció que el partido Nuevo Liberalismo presentará listas al Senado de manera cerrada, mientras que en la Cámara sería con la coalición Centro Esperanza. En otras noticias, fuentes del INPEC confirmaron a Blu Radio que el Ministerio de Salud coordinó la eutanasia de Giselle Haller-Jabur, conocida como Lamona Haller. La mujer había sido condenada por la justicia colombiana tras ser señalada en su momento de estafar al ejército en una negociación de compra de uniformes por más de 800 millones de pesos que nunca entregó. Haller se encontraba recluida en un pabellón de enfermos, terminales de la cárcel El Buen Pastor, a donde fue enviada tras su captura el pasado 22 de febrero del año 2019. La mujer pagaba una condena de 11 años de cárcel emitida en el año 2017 por falsa denuncia y falso testimonio, conductas derivadas de un engaño al entonces Banco Ganadero, donde solicitó millonarios créditos que luego fueron anulados cuando se encontró que la firma era falsa. En noticias que tienen que ver con Bogotá, la alcaldesa Claudia López anunció que no se levantará la medida de pico y placa durante la última semana de este año 2021 e indicó que quienes deseen estar exentos de esta restricción pueden acudir al beneficio de pagar para poder movilizarse por la ciudad. Según el distrito, esta medida de pico y placa contribuye a la descongestión de las vías en hora pico, justamente en la época de fin de año. Hablemos ahora del COVID-19 porque el Ministerio de Salud confirmó 1.627 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 5.086.381 en total. Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 128.969 tras el fallecimiento de 40 personas más. Y en información internacional, al menos 49 migrantes murieron luego de que un tráiler en el que viajaban clandestinamente chocara contra un muro de contención y se volcara en una carretera del Estado Mexicano de Chiapas, según informaron fuentes de la Fiscalía de México. Otras 40 personas resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, mientras que otras 18 se encontraban estables, según un informe preliminar de la Fiscalía de Chiapas, estado limítrofe con Guatemala y principal punto de acceso de migrantes indocumentados. Y finalizamos con información deportiva porque se jugó la cuarta fecha del Grupo B del fútbol colombiano. América de Cali venció a Alianza Petrolera en el Pascual Guerrero 2-1 con un gol de último minuto y en el otro juego Millonarios empató en el estadio El Campín 1-1 con Deportes Tolima. Hasta acá esta actualización noticiosa. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blueradio.com Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés visítanos en www.blueradio.com Blu Radio, la alternativa.